Hay amores que con el tiempo pasan Y hay amores que de repente llegan Y hay amores que con solo una mirada Hacen su presencia sin preguntas ni por qué Y tal vez no creas la duda Si tu corazón solo pide amor Hay amores como el tuyo y el mío Amores que no hace falta un permiso Y hay amores que vienen del pasado Que por mucho que quieran no lo podrán borrar Y ya ves que he venido a decirte Que como yo Nadie te podrá amar Olvídalo Olvídalo Que ya pasó Aquí estoy yo Olvídalo Dile que La luz de tus ojos reconquiste Que soy tu hombre Olvídalo Que ya pasó Aquí estoy yo Que nada pero Nada de lo que pueda pasar Mi nombre te hará olvidar Cuéntale Olvídalo Que ya pasó Aquí estoy yo Que tu eres mi reina linda Mi diosa Mi diosa Mi estrella Lo mío nadie se lo lleva Olvídalo Que ya pasó Aquí estoy yo Aguéntale Olvídalo Dile que Que yo soy el tipo y tu ave Ay dile que tu tienes tu papito aquí Dile que soy el loco que te gusta a ti Si, si Chenche o Chenche Ay Chenche o Chenche Cheren y cheren Que donde tu te metas yo te voy a encontrar Lo mismo por Miami que en la tropical Da igual Chenche o Chenche Ay Chenche o Chenche Cheren y cheren ¡Vaya! Cheren y cheren Cheren y cheren Cheren y cheren Cheren y cheren Oye Pero cuéntale Cheren y cheren Cuéntale Cuéntale Ay, que te dice guchi, guchi, guchi Cuéntale Ay, pero como es que te gusta a ti Cuéntale Pero bacho, pero bacho Cuéntale Déjala, vaya Pachito, déjame ya salga para la escena Pa' ver que ya, pa' ver que tiene Pachito, déjame ya salga para la escena Pa' ver que ya, pa' ver que ya Pa' ver que ya, pa' ver que tiene Pa' ver que ya, pa' ver que tiene Pachito, déjame ya salga para la escena Pa' ver que ya, pa' ver que tiene Pachito, déjame ya salga para la escena Pa' ver que ya, pa' ver que tiene Pachito, déjame ya salga para la escena Pa' ver que ya Pachito, déjame ya salga para la escena